Y todos vamos saltando Y arriba, y arriba, y arriba Si señor Y la juventud más alegre en esa noche Es Acaba, Bolivia Y todos dos, cuando saben cantar esta canción Vamos a cantarlo todos con fuerza Con fuerza, con fuerza Y como Acá llegamos con el superismo Vinimos con la pila nueva para él Nosotros nos cantamos solo por placer Toquemos con el alma por todo ese rey Y él me da la fuerza, vibra el de león Y él me da la fuerza, vibra el de león Y él me da la fuerza, vibra el de león Y él me da la fuerza, te lo paso a vos Te digo que levantes, cabezas hacia adelante Te olvidas de problemas, vamos a circunstancias Levántame la mano, comienza a moverla Con ese ritmo bueno, con toda tu polenta Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que diga yo Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que diga yo Cristo, 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 Cristo A ver cuantos estamos a regresar en esta noche A ver cuantos han venido a gozarse Y todos arriba, yo tengo ¡Tortamos! ¡Tortamos! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! Acá llegamos con el súper y mujer Vinimos con la vida y más para él Nosotros no cantamos solo por placer Tocamos con el rey, porque él es el rey Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Jesús me da la fuerza, vibra de león Y si él me da la fuerza, te lo pongo Te digo que levantes, que lo decente te canto Te olvides del problema, con cosas circunstancias Levántame la mano, comienza a moverla Con ese rimo bueno, cumplir a tu polenta Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa, no me importa lo que digan yo ¡Sí señor! Lo único que quiero es alabar a Dios Y todo saber es el grito del jubilón Y que vive, vive, y a su nombre ¡Eso! Acá llegamos con el súper y mujer Vinimos con la vida y más para él Nosotros no cantamos solo por placer Tocamos con el alma, con con ese rey Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Jesús me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, te lo pongo a vos Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Y él me da la fuerza, vibra de león Hey, 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 eso Así, así, así Ese grito de júbilo